estamos grabando desde la piedra blanca andamos con el piercing y con la pink alias no sé qué estamos grabando a lo mejor me callo de aquí se mira tamayo un pueblo ahí está la hormiga si la quieren ver morros yo diría que la miro claro y pues ahí tenemos un señor con el caballo a ver si se mira ahí se ve algo una cosita y ahí tenemos al señor de la clemencia y ahí estamos y ahí está la verdesota según dice el pendejo del piercing según dice verdad pero ahí se la vean yo digo que es blanca y con esto se acaba la vista de la piedra blanca esa que se ve esa verde para acá ya ves esa calle que está a un lado ahí en esa calle busco una verde hay dos carros entonces y y